Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a estar conociendo qué es el libre mercado. El libre mercado es aquel en donde los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción de los oferentes y demandantes sin la intervención del gobierno o cualquier otro agente externo. En un libre mercado no existe ninguna limitación con respecto al precio al que se puede vender ni tampoco la cantidad a producir. Los vendedores son libres de vender lo que quieran y los consumidores libres de escoger a quién le comprarán. El precio de equilibrio será el resultante de la interacción de la oferta y demanda. Lo fundamental para la existencia de un sistema de libre mercado es que no haya ninguna fuerza o poder que pueda intervenir en el mercado de forma tal que la base para el establecimiento del precio sea de libre interacción entre oferentes y demandantes. En este tipo de mercado los productores u oferentes tienen toda libertad de decidir sobre los factores productivos, que cuánto y para quién producir lo decide el empresario. A su vez los consumidores tienen toda libertad para elegir cada cantidad a adquirir, cuánto comprar de un determinado bien y a quién se lo comprarán. El libre mercado presupone unas condiciones económicas esenciales como es una libre competencia en la cual no hay restricciones para la libre entrada y salida de empresas y donde prima la soberanía del consumidor. De manera de que de un frente está el productor y al otro el consumidor. Ambos, productor y consumidor, resuelven sus necesidades de intercambio de bienes y servicios en plena libertad. Para seguir profundizando vamos a ver las características del libre mercado. Las características esenciales del libre mercado son las siguientes. Primero, no existe intervención del gobierno en la forma de regulaciones, fijación de precios, cuotas o cualquier forma de intervención. Segundo, oferentes y los demandantes interactúan libremente. Tercero, los oferentes pueden elegir qué, cuánto y a qué precio vender. Cuarto, los consumidores pueden elegir considerando la información que tienen disponible y sus preferencias personales. Qué, cuánto y a quién le comprarán. Para continuar vamos a ver las ventajas del libre mercado. El precio y la cantidad resultantes serán los apropiados para satisfacer las necesidades de los consumidores y los recursos se aprovecharán de la mejor manera posible. El mercado libre es el mecanismo más eficiente para asignar recursos cuando existe un mercado competitivo. Según Hayek, la prosperidad está impulsada por la creatividad, el emprendimiento y la innovación, que sólo son realmente posibles en un libre mercado. Entre las ventajas de un sistema de libre mercado se destaca en la libertad de elección de los consumidores. Así, el ajuste entre oferta y demanda es en teoría más fiel a la realidad económica. Es decir, el libre mercado permite que según la teoría económica los precios tengan un precio más cercano al verdadero valor que percibe el consumidor. Para ello, es necesario que no se eliminen los costes de transacción, impuestos y regulaciones. Así pues, esto redundirá en un precio más bajo o alternativamente en la obtención de productos de mayor calidad a un precio similar. Además, no permite evitar los costes que implica la intervención del gobierno, que incluyen errores, corrupción, falta de información o inercia, por ejemplo. Para ir finalizando, vamos a ver las desventajas del libre mercado. El libre mercado no tiene consideración cuestiones distributivas, por lo que pueden existir grandes desigualdades entre los ingresos de las personas y su calidad de vida. Además, el libre mercado puede fallar cuando no se dan las condiciones para que exista competencia en el mercado. En este sentido, son muchas las personas, entre ellas economistas y líderes políticos, que sostienen que el libre mercado puede conducir a ahondar las diferencias entre ricos y pobres, en vista que las empresas, por su poder económico, pueden tener control sobre el mercado. Por ello, recomiendan que el Estado debe mantener cierto margen de control para evitar tendencias perversas de aquellas empresas que actúan rompiendo el orden del sistema. En vista de estas posibles fallas del libre mercado, muchos plantean que el Estado no solamente esté para intervenir en soluciones de conflictos entre productores y consumidores mediante la creación y establecimiento de leyes correctivas. Adam Smith promulgaba, sin embargo, que el libre mercado actúa como una mano invisible que permite que la sociedad alcance el bienestar social máximo, mientras cada persona, libremente en el mercado, busque su propio interés. Muy bien amigos, sin más para decirles y antes de despedirme, les voy a pedir que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo. Saludos. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.